Bueno, Belín, a mí me gustaría preguntarte cómo vendiste tu primera obra, ¿cómo era el proceso? Incluso era de una ventaja, porque antes me veían solo en Linares, sin redes sociales no me hubieran conocido en otros sitios. Pues empecé hasta estos one line, cogí el móvil directamente y me grabé una history. Y a los dos o tres minutos, una persona me dice, mira, Belín, que te la quiero comprar. ¿Qué porcentaje de venta en la red tienes en el año? Un 70% más o menos. Antiguamente, cuando se pedía la mano. Fíjate, simbólicamente lo que es, yo valgo menos que esto. Eso para mí es como los guantes. En tu web aparecen los cuadros como si estuviesen en casa, ¿no? Sí, coloqué el tamaño proporcional de cómo era la obra, porque quería que estuviera en un lugar como ese. A ti, cuando te encargan grafitis, ¿cómo lo haces? Pues eso es el contrato. ¿Cuántas horas al día pintas tú? Pues nueve horas, pues ya estáis más rato porque me faltan horas. Creo que es muy potente porque llegamos al mundo entero con la venta online, pero hay que saber hacerlo. Aquí hemos dado muchísimas claves, esto es privado, esto es para el curso. Y sacar el jugo de esta conversación que me parece que tiene bastante valor.